Primero vamos a ver esta jugada de Guerrero, cabezazo, muy bien del arquero Michel. Y aquí va a llegar el gol. A Caciete que toma la lanza y le va a salir un taco aquí. Observen, ahí está el taco. Este es Guevara. Que se la pasa Guerrero y el grito aguantado de todos los peruanos. Y el triunfo para Perú que de esta manera llega a los cuatro puntos y acaricia ya la clasificación a cuarto de final. La alegría de ese puñado de hinchas en Argentina y el goleador volvió a aparecer. Paolo Guerrero, cuando las papas quemaban, cuando el partido se hacía difícil, cuando habíamos perdido muchas ocasiones. Esta jugada a Caciete le sale realmente formidable y Guevara se la pone a Guerrero que solo tiene que empujar. Nuevamente la acción. Vamos a comentar ampliamente el partido esta noche en América Deportes después de la edición central de América Noticias. Un saludo para la familia Río Frío Zapata en Piura a nombre de todo el Perú. Por supuesto que hoy nos siguió todo el Perú de entero. Muy contentos, por supuesto, de haber entregado a todo el país un triunfo peruano. Esperamos seguir transmitiendo estas alegrías en la Copa América. Se lo canto a mi patria, como dices tú. La patria en todos los rincones del país, disfrutando de esta victoria. Ok, y perdón por algunos ajos que se escaparon, ¿no es cierto? La emoción. Listo, la emoción. Ok, despedimos.